Hola, soy Mariano Luna, coach ilustrador, y te doy la bienvenida a una nueva entrada de mi blog. Como mi nombre lo indica, a través del coaching ontológico y del dibujo, te quiero acercar un espacio de reflexión. En este caso con una pequeña historia que yo escribí y que tiene que ver con validarnos los unos a los otros tal como somos y cuáles pueden ser a veces las consecuencias de no hacerlo. ¿Te parece? Te invito a que compartamos esta leyenda del espejo roto. La leyenda del espejo roto. Había una vez un paraje solitario en donde la vista se perdía en el horizonte sin que se viera otra cosa que la planicia infinita. Sin embargo, en un sitio apartado y triste, había un pequeño árbol de paraíso y debajo de él, sobre las famélicas raíces, pasaba sus días un inexplicable espejo de mano. El espejo no parecía de este tiempo, pues su diseño así lo mostraba, y estaba atravesado en toda su extensión por una rajadura. Era un espejo que no terminaba de ser un espejo, era un espejo incompleto, mutilado, y tal vez esa era la razón de su solitario paradero. Los días pasaban y pasaban siempre iguales, y el espejo apenas podía aspirar a reflejar el horizonte infinito, lo cual lo entristecía profundamente. Soñaba con una bella cara que quisiera reflejarse en él. Sin embargo, inmediatamente pensaba, ¿qué cara querría ver su imagen distorsionada sobre mi tuyida superficie? Y sumido en la melancolía nuevamente, seguía reflejando el horizonte solitario. Un día, inesperadamente, como ocurren casi todas las cosas maravillosas, la cara más bella que pudiera imaginarse, atravesó el páramo donde vivía el espejo. La cara, que era profundamente vanidosa, se detuvo al ver el espejo y se acercó. El espejo nunca había visto una cara más hermosa, sintió que algo lo atravesaba y estremecía por completo. Aún no lo sabía, pero había descubierto el amor. La cara, mientras tanto ansiosa de satisfacer su vanidad, se miró en el espejo y descubrió horrorizada la grieta sobre su superficie. Con expresión de profundo desprecio, increpó al espejo. Pobre espejo inservible. Tu superficie imperfecta no es digna de reflejar mi belleza. El espejo trató de decirle que en realidad era ella quien se había acercado a él y que no tenía pretensiones de nada, pero ya era tarde. La cara había desaparecido. Durante toda esa noche el espejo no durmió pensando en su amada cara, llorando por haberla perdido y rogando que alguna vez volviera. Pasaron varios días y una tarde la cara regresó, pero luciendo una expresión totalmente distinta a la que esperaba. Los ojos de la cara mostraban furia e impotencia y su boca, torcida en una mueca infame, no pronunció palabras de amor. Esa boca, la más bella que el espejo había reflejado en su vida, solo se movía frenéticamente para insultarlo y burlarse de su condición de espejo roto. El espejo, desorado, aferrándose a la esperanza de que todo aquello no fuera más que un malentendido, le explicaba inútilmente que ese reflejo imperfecto era todo lo que podía dar, y aunque no fuera lo que ella esperaba, le aseguraba por su honor de espejo que siempre estaría allí, pues la amaba tanto que lo poco que era, solo cobraba sentido cuando ella se reflejaba en él. Pero cuanto más trataba de explicar el espejo, más fuerte gritaba y reía burlonamente la cara. El espejo, incapaz de derramar lágrimas, se limitaba a empañarse y era en ese momento cuando la cara daba por terminado su ritual de humillación. Y dando media vuelta, se alejaba mientras el espejo veía su difusa imagen perderse en el horizonte lejano. Esto se repetía día tras día. La cara llegaba y comenzaba con su humillante discurso y el espejo una y otra vez trataba en vano de explicarle. Con el tiempo, el espejo cada vez más sumido en su tristeza, abandonó sus esfuerzos porque la cara comprendiera y dejó de hablar por completo. Solo se limitaba a empañarse en silencio. Esto no hacía más que enfurecer a la cara que gritaba aún más fuerte y ya había perdido cualquier rasgo de delicadeza. En medio de esto, el espejo, vencido, quebrado más allá de lo visible, miró después de mucho tiempo directamente a los ojos de la cara y le preguntó. Cara, si no provoco en ti más que malestar, ¿por qué no dejas de venir? La cara dejó de gritar repentinamente y le devolvió al espejo una mirada que mezclaba la sorpresa con la más profunda tristeza. Intentó balbucear una respuesta pero abandonó el intento enseguida y se quedó mirando al espejo fijamente con la misma expresión. Después de unos pocos y eternos segundos, el odio se reflejó en sus ojos como nunca antes y arrojó al espejo contra el piso con toda la furia que era capaz de sentir. El espejo, sin pretensiones ya de entender nada, vio fragmentarse en mil pedazos la imagen de su amada cara antes de atravesar el portal de su oscuridad eterna. La cara, una vez más, como tantas otras veces, dio media vuelta y se alejó del único árbol que había en la planicia infinita y de los fragmentos del espejo destrozado sin esperanza con paso apresurado hacia el horizonte interminable. Sus ojos derramaban lágrimas de la más profunda tristeza que algún espejo podría haber reflejado jamás y que se escurrían hacia el reseco suelo de la planicie por la horrenda cicatriz que la surcaba de lado a lado. ¿Y qué te pareció? ¿Qué emociones te disparó esta leyenda del espejo roto? Te invito a darme tu opinión aquí en los comentarios del blog o a sumarte a mi fanpage Mariano Luna Coach Ilustrador en Facebook y suscribirte también, como no, a este blog en el cual voy a ir compartiendo periódicamente este tipo de cosas para que todos pensemos y reflexionemos para hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Hasta la próxima.